Me emborracho por tu amor ¿Qué dolor me estás causando por tus engaños? Mi amor mía, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Y si no seré como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Y si no seré como tú eres, querer un día luego olvidar Para los cuquitillos Raúl Huelco, Víctor, Marca, Omar, Aldo, Viva Y Smith, Flaco, Víctor, Enrique ¡Cumbia! Tu dolor me estás causando por tus engaños Ay amor mía, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Y si no seré como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Armonía 10 Y un pluma LV Ciencias y un pluma Ciento cincuenta Movemos los cachetes Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor